hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro aquí en un cementerio una nueva locación le había prometido que vamos a volver a regresar no me encuentro solo me encuentro con mis amigos nada más y nada menos que el team de madrid o tenemos aquí a janice tenemos acá a saúl tenemos a vianey y ahora acá de este lado tenemos a mario aquí andamos una vez más regresamos a otro cementerio pues vamos a dar una rondada a ver que está demasiado oscuro la verdad a ver qué se nos aparece amigos vamos a darle esta nueva aventura ok amigos nuevamente estamos aquí vamos a entrar este cementerio vamos a entrar de contrabando aquí sígueme a este lado vamos a pasar aquí este cementerio aquí sígueme a este cementerio vamos a entrar de contrabando vamos a pasar de este lado vamos a tratar de ver que podemos captar este cementerio está muy vamos a pasar aca donde hay menos montes vamos siguiendo para que ay la madre que son catos creo, perros que están allá allá de aquí lado se ven los ojos y avise ahí están los perros ahí están los perros hasta allá se ven vamos a pasar aca ya más de la vez pasada, te acuerdas? no me voy a ir a morder no, no hola que paso? que paso? como estan? que paso? vengan para acá, ustedes nos van a acompañar nos encontramos unas mascotas que están de este lado que paso? como estan? no? 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 no da nada viene cuantoahaha que viene? que pasó? eh? estoy contento miran, personas 過來 Vente, vente a ver, ya nos van a acompañar. Vente, vente a ver, ya nos van a acompañar. Vente, vente a ver como es sereno, ya nos van a acompañar. Vente, vente a ver, ya nos van a acompañar. Vente, vente a ver, ya nos van a acompañar. 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 Si está bien lo que estoy haciendo, o que me vaya yo caigadito y vayamos tratando de escuchar psicofonías. Vente a ver, ya nos van a acompañar. 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 Ya nos van a acompañar. Vente a ver, ya nos van a acompañar. Vente a ver, ya nos van a acompañar. Vente a ver, ya nos van a acompañar. como sienten el ambiente como sienten el ambiente pesado, ligero ¿están tranquilos? aquí le pusieron una coca cola ¿está selladita? sí vamos para allá para la derecha no hay mosquitos están sacando los malos aires están sacando los malos aires quieren agarrar ahí pero su cuerpo lo está rojando para allá no? porque hay mucho monte deben encontrar una serpiente o algo más donde está limpio andan agarrotando sí lo que pasa es como son aires pero además dice que pasamos aquí si son aires que uno agarra ¿está bien? ¿está bien? te digo que es esta parte de aquí ahora sí desde que nos metimos también aquí no sé si es el tomo como va allá como hay monte vamos a pasar a este lado ¿cómo se dice esa parte de las criptas? ya lo pensé yo que sí es que es la parte de las criptas pero creo que son las criptas sí, es que es vamos a darle la vuelta por fuera y está checamos por favor, amigo vamos a darle la vuelta 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 yo voy a ir para allá hay mucho monte no se puede pasar llegamos a la temporada de lluvias ha hecho que crezcan los montes vamos a pasar aquí a las criptas vamos a darle la vuelta no se puede pasar no se puede pasar no se puede pasar que sí esto es lo que es aquí Gracias. 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 Vamos a ver si podemos dejar la cámara un rato, unos cinco minutos cuando mucho hay, a ver que podemos captar. Vamos a ver si podemos dejar la cámara por acá un rato, a ver que se ve. Ahí está ya para grabar unos cinco minutos. Ya pues nos vamos. Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí como se puede. Hay que necesitar la base para poderlo dejar y grabar. Tenemos un rato. Un rato. Es que me van a estar agruzando mucho. ¿Sí? Sí. Ya, vamos a ver. Vamos a la parte derecha ya. Vamos a ver. Esperamos. Vamos ahí por la parte de la salida. Opa. Vamos a ir por la parte de la salida. Opa. Opa. pues bien amigos ya vimos esta pequeña exploración le dimos una vuelta a este cementerio no escuchamos nada esta muy tranquilo este es un cementerio no muy grande tampoco muy pequeño pero pues si esta demasiado oscuro y encontramos mucho monte la verdad quisiéramos ir mas para el fondo pero hay demasiado monte y no queremos arriesgarnos a que nos salga algún insecto o alguna serpiente pues bien amigos les agradezco mucho que hayan visto mis videos les he dicho en mis anteriores videos que me apoyen en que forma me pueden apoyar en que no omitan mis anuncios en mis videos es el único método que les pido que no omitan mis videos para que pues así me puedan ir a ayudar económicamente pues bien también no me encontré hoy solo hoy me encontré con el team de Madrito ok pues voy a pasar aquí a Yanis venga Yanis ¿qué te pareció esta exploración? muy bien todo muy tranquilo ¿qué sentiste? nada estaba muy tranquilo ahora si ok redes sociales claro que si me pueden encontrar en instagram como yanis8603 y en facebook como yanis sancho ok aquí también tengo otro personaje del team de Madrito que es nada más y nada menos que Vianey voy a pasar a este lado ¿qué tal Vianey? hola hola ¿qué te pareció esta exploración? pues bien está todo tranquilo la verdad no algo como fuerte así es ¿tus redes sociales? pues mi canal de youtube como VianeyHG y así me pueden encontrar igual en instagram ok amigos pido por favor que apoyen ahí a mi familia a mi hermana de aquí a Yanis también hay otra persona más que regresó con nosotros del team de Madrito nada más y nada menos que María hola 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 ¿qué te pareció esta exploración? pues bien con un poco de miedo pero pues ¿sí? quiero ir perdiendo el miedo poco a poco así de poco a poco ahí vamos perdiendo el miedo poco a poco y también vamos perdiendo el miedo más que nada ante las cámaras y darle un buen contenido a ustedes ¿tus redes sociales? ah sí en facebook me pueden encontrar como María Sánchez ¿vamos? ok claro que sí pues bueno amigos espero que haya sido de sobrado esta exploración y pues nos vemos en un próximo video bye bye bye